Música 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 Me pusen de diversos trombos aquí en San Francisco de San Francisco ¿Qué puedo decirnos sobre los trombos? Otra vez, otra vez ¡Vamos a la patada, Pablo, para allá! ¡Vamos a la patada, Pablo, para allá! ¡Vamos a la patada, mi señora! ¡Dale entrada, eh, garcía! ¡Vamos a la patada, Pablo, para allá!